El desierto de Atacama, en Chile, es uno de los más grandes del planeta. Hoy no sirve de mucho. Pero hace 50 años, el caliche podía crear fortunas, imperios, odios, poder, guerras. Hacia el último tercio del siglo pasado, grandes capitales de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, trabajaron aquí las grandes riquezas nativas. Nacieron ricas y alegres ciudades que hoy día están muertas. Y nacieron los apetitos y los tristes gestos humanos. El primero de marzo de 1879, estallaba la Gran Guerra del Pacífico. Detrás de chilenos, peruanos y bolivianos, estaba el caliche como el gran titiritero. A un año de iniciada la guerra, Chile era dueño de todo el territorio del desierto de Tarapacá y del Salitre. Y casi de inmediato comenzó a discutirse lo que se haría con la riqueza conquistada por el sacrificio de millares de rotos y de piges. Mientras se discutía en Santiago si el caliche sería conservado por el pueblo o sería entregado la especulación particular, el ejército chileno caminaba de hilo a moquegua, en pleno territorio peruano, para caer tras el enemigo atrincherado en Tacna y Arica. Miles de soldados chilenos marcharon sin agua y sin víveres en una aventura mal dirigida que pudo ser la peor catástrofe de la guerra. Cansados, sedientos, desesperados, algunos marchando sin rumbo, esos hombres vivieron un duro y dramático episodio. Entre aquellas tropas marchaba el gallardo regimiento Santiago, el quinto de línea. Esta es la posible aventura de diecisiete de aquellos hombres. Gracias. 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 ¿Qué piensas? Te pregunté qué piensas. Capitán, yo le pregunté a este hombre, qué está pensando. Pienso que usted es Concepción, y yo es Curicobun, Capitán. ¿Y qué hay con eso? No somos de aquí y no tenemos guía, mi capitán. ¿Eso te preocupa? ¿Para qué querés un guía? Para irme a Curicó, pues, mi capitán. Van a necesitar de toda la pana que tengan para salir de este infierno en que estamos metidos. Y yo tengo la obligación de sacarlos de aquí. El que quiera mear, que meen la cantimplora. Le puede hacer falta para más adelante. Y ahora todos cantan, mierda. Cuarta. ¡Enmarca! Con cura flaco y seco en mi pueblo confesaba había tan viejas partidas ¡Echale pimienta a la pancutra vieja zapa! Pa' que el juro olvide las botanas de ayayayay. ¡Echale pimienta a la pancutra vieja zapa! Pa' que el juro olvide las botanas de ayayay. Las beatas y las viejas lo miraban muy golosas y el cura zorro viejo las dejaba colosear. ¡Echale pimienta a la pancutra vieja zapa! Pa' que el juro olvide las botanas de ayayayay. ¡Echale pimienta a la pancutra a la beata! ¡Con la intención que el cura repartiera bendición! Le dieron más encima chacol y con vino añejo y luego se afrontaron para la gran confusión. ¡Guarda cura y no aflojes con la vieja zapa! ¡Huesos viejos, carnes blancas, con panza gritar! ¡Guarda cura y no aflojes con la vieja zapa! ¡Huesos viejos, carnes blancas, con panza gritar! ¡Vinieron en la tarde las teatas a la iglesia! ¡Pidieron al curista confesión particular! ¡En patios, tú y solas, a poder rezar rosario! ¡Con la intención muy clara de pecar y no rezar! ¡Guarda arriba, guarda abajo, guarda el señor cura! ¡Guarda que las viejas se lo quieren fornicar! ¡Guarda arriba, guarda abajo, guarda el señor cura! ¡Guarda que las viejas se lo quieren fornicar! Ni tonto ni quedado el cura fue a la sacristía Habló con el tontón del sacristán y le ordenó ¡Compiesa tú a las viejas dijo y hagan penitencia! ¡Que yo me quedo aquí pa' hablar con tu hija menor! El cura y la niña hablaron sin abrir la boca, hablaron como lo hace mi papá con mi mamá. Y mientras tanto está gritando al gallo muy piadoso, no forma en gallinas a la vieja yayayay. Pura de agro, papo, tanga, es el de mi pueblo, con pimienta, pimienta, monte la tomás. ¡Malto! 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 ¡En marcha! Mi comité, pido permiso para tomarlo. Sí. No, uno puede matar a dieciséis. ¡En marcha! Mi capitán, pido permiso para llevarlo. Carguenlo. Y en marcha. Y en marcha. Y en marcha. Teniente. A su orden, mi capitán. Venga conmigo. No, no, no lo miré. Hace cuatro horas que caminamos al revés del sol. Si ha salvado el problema del agua, el ejército debe estar aquí, en Moquegua. La caballería del general Baquedano ya debe haber tomado el pueblo. ¿No vamos hacia la costa? ¿Para qué quiere ir al mar? Nuestro cuartel general está allá, ¿no? No tengo órdenes de volver al mar, señor teniente. Perder contacto y quedar sin agua son algunos de los accidentes naturales que ocurren en el desierto. Pero estamos sin agua, señor. No me gustan los civiles, señor Gómez. No me gustan porque se olvidan de las órdenes. Tome el mapa y ponga a hacerlo en las rodillas. Ahí está todo. El mejor ejército perú-boliviano está encerrado aquí, en Tacna, señor Gómez. Aquí en Tarapacá, nuestras divisiones. Desembarco aquí, en el norte, en pleno territorio peruano. Avance hasta Moquegua. Las dos tenazas aprietan y se acaba el ejército de Tacna. Perdimos contacto aquí. Avanzando en diagonal, volveremos a encontrar a los nuestros en algún punto. Es la orden que tenemos, teniente. El agua que necesitamos se la ganaremos a las avanzadas peruanas combatiendo. ¿Por qué quiere que vuelva a la costa? Fue una torpeza grave dejar a 7.000 hombres sin agua. Lo sé. Bueno, eso lo exime de cumplir con las primeras órdenes. La torpeza no es accidente natural del desierto. Y la verdad es que no tenemos ni agua, ni guía, mi capitán. Lo sé. ¡Fuerta tensión! ¡En posición! ¡Fuerta tensión! ¡Fuerta tensión! ¡Fuerta tensión! ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate! Gracias. ¿Dónde está un poquito, loco? ¡Piquete! ¡Vol! ¡Pero, amor! ¡Idiota! ¿Por qué lo disparan? ¡Falta atención! ¡Esos hombres están desarmados! ¡Atención! ¡Fuera! ¡Fuera! Querían agua nomás, mi sargento. Pancho. Lucho. ¿Dónde está? ¡Arriba, hombre! Terminado, teniente. Ordené continuar la marcha. ¡Guata! ¡Mar! ¡No! ¡María! ¡No! ¡No! Sueltenlo. Sueltenlo, dije. Está muerto. Sueltenlo. 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 ¡Alto! Descansen. Dejen los fusiles y yatranes al aire. Todo lo que sea metálico. Se le juntará rocío y lo podrán lamer. Agrúpense. Eso les ayudará a aguantar el frío. Agrúpense. Agrúpense, niño. Óigame, soldado. Ayúdenme a sacarme los calamorros. No, chiquillo. Es que ya no hay más. Más vale que no. Después no te la voy a poder poner. Querés caminar por el desierto a patapelar. Escucha que está cansado. Dame la corneta. Ajá. Te juntará rocío. ¿Usted cree? ¿Cansado, señor Gómez? No, no se mueva. ¿Qué? No, señor. Gracias. Pronto caerá la camanchaca. Pero será la última vez que pararemos por culpa de ella. No nos queda tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Si no encontramos pronto agua. En 24 horas más tendremos que andar con o sin camanchaca. Si es que todavía somos capaces de andar. ¿Tiene miedo, capitán? Antes de morir de sed es la locura. No es eso. Tengo miedo de volverme loco. No sufrirá. Le prometo matarlo si le pasa eso al teniente. nada. Tengo miedo a la cárcel. Legal,不過 N Incorporía. Luego se encuentran en dos escuelos. Con fuertes de cancelled. Al забo. Se encuentran dos escuelos ¡Adiós! 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 ¿Viste, niño? ¿Mi sargento? ¿Qué cuento? Yo no sé. ¡Adiós! ¡No le vaya a hacer mal tanta agua! Está chupando garúa y sangre, minero. ¡Adiós! ¡Mi capitán! ¿Listos? Hay un hombre muerto, mi capitán. Lo apuñala. ¿Quién fue? ¡Pregunte quién fue! ¡Argento! ¿Por dónde, mi capitán? ¿Quién fue? ¿Quién? Usted lleva diez años conmigo, ¿no es así? Sí, mi capitán. Usted es soldado como yo, ¿no es así? Sí, mi capitán. ¡Entonces dígame quién fue! Creo que el minero, mi capitán. ¿Por qué lo mataste? Estaba disfariando. Molestando, señores. ¡Mi capitán! Estaba disfariando, mi capitán. ¡Teniente! Ordene, mi capitán. Forme un tribunal para juzgar a este hombre por asesinato. ¿Me permite una palabra, mi capitán? Un tribunal tendría que condenarlo a fusilamiento. Entonces, teniente, proceda de inmediato. Necesitamos hombres, mi capitán. No puede olvidar su condición de abogado sancallino. Pero gana. No por abogado, señor Gómez. Ha dado una buena razón militar. ¡Sargento, te salvelo! ¡A su orden! ¡Mancho! ¡Ordene, mi sargento! Ayuda aquí. ¡Mancho! ¡Vuelta! ¡Arítase! ¡Arítase! Ittime... Entrando aquí, ¿incontraremos agua? Chupa callado, cantante. ¿Qué pasa, Pancho? Hay que andar, soldado. No puedo más. El bototo se me pegó al pellejo. Hay que andar. No hay más. Cada tranco es un tirón. ¡Me estoy desollando las patas! ¿Pensás que arte ahí? ¡Emanueel! ¡Una lluvia aquí, hombre! ¡Una lluvia aquí! ¡Gracias! 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 Teniente, ordene continuar la marcha. ¡Fuerza! ¡Mar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. Deberíamos estar cerca. Entrando entre Moquegua y Tacna, podemos esperar a nuestras divisiones. Tenemos que tropezar antes con algún caserío. Ojalá que sea pronto. En esta zona tiene que haber un caserío. Allí encontraremos agua y espero que sea pronto. ¿Usted cree que estamos en esa zona? Hablemos claro. Nosotros no nos entendemos, teniente. Pero eso no importa poco. Si su capitán dice que estamos en la zona es porque es así. Es la manera de ganar una guerra. Trataré de aprenderlo. Será mejor para todos. No necesita pensar. Es penoso saber que en una guerra no se piensa. Se piensa sólo para la guerra. Lo dice con orgullo. Usted está en la guerra más grande que conoce América. Si quiere que la ganemos, haga sólo lo que le ordenan. No la vamos a ganar nosotros. Los vencedores serán los ingleses. O los yanquis. Esta guerra la ganará Gypsy Comía o Gildemeister o Dreyfus o cualquiera de esos. Es una cuestión de plata, capitán. No de honor. Cosa que usted no tiene. Si tuviera honor, sabría que su bandera es la de Chile. Lo sé. Por eso estoy aquí. Pero ahora me da pena que hayamos sido arrastrados a una guerra por unos enemigos que usted no quiere ver. Y que no son ni peruanos ni bolivianos. Curiosa tontería. Eso es política. No me interesa. Una guerra es un asunto de política. No de banderas, capitán. ¡Politiquería! ¿No sabe que hemos ganado el desierto más rico del mundo? No entreguemos entonces el salite. Y menos a los comerciantes extranjeros. Puede que los políticos estén ahora muy espantados pensando en lo que harán. No se preocupe. Si son políticos, cambiarán de ser de la noche a la mañana. ¡Vaya ellos! Esto es una guerra, no una asamblea. Es una asamblea también. Nuestro gobierno está ahora hablando de entregar las salitreras. Nosotros decidimos aquí la victoria. Pero será una derrota si dan el salitre a los que nos metieron en esto. Déjeme usar mi libertad de pensar. Y hacer la guerra con los ojos abiertos. Sé que tenemos que sacrificarnos para ser dueños de nuestro territorio. Pero si las riquezas son de extranjeros, es mentira que somos libres. Si se entrega todo el tesoro de una tierra conquistada por Chile, ¿cuál es nuestra ganancia? ¿Qué darán a la viuda del soldado que usted mató para cumplir con nuestro deber? ¡No soy político como usted y sus amigos de Santiago! Llevo años defendiendo territorio de su país, señor Gómez. Y no sé lo que harán con ellos, ni me interesa. Pero por ahora solo obedezcame. Y le irá mejor. No sé para dónde nos lleva. Pero yo sé que nos vamos para el mar. ¿Sabes qué va a pasar? Nos vamos a perder y nos pudriremos. Hay que conocer el desierto. Yo lo conozco. ¿Y qué vamos a hacer? Arrancarse de este loco. Y yo sé cómo. Oye, tú. Apúrate. Ven acá. Dó, un vino. No es demasiado voy a hacer. Tu 건 viernes. Un diffusion de gods. Puenga vasos una maravillosa. We краability, tú. ¡No sabes! Teyalo. Tú harías conouraciones. Ustedes en vosotros. ¡Gracias! ¡Mátenlo si no hubiera el odre! ¡Voy a disparar, amigo! ¡Alto! ¡Curvo, a tierra! ¡A tierra, mierda! ¡En línea! ¡Formar! ¡Abríbase! ¡Abríbase! ¡Abre la boca! ¡Vamos! Es una doble ración para ti, chiquillo. Gracias, mi capitán. ¡Cuarta! ¡Retirarse al pie de la colina! Sargento. Su ración, teniente. Nadie sabe cuánto queda, teniente. Teniente mi ración. No hay más, mi capitán. Sargento, la cuarta tendrá un descanso largo. Al partir, el hombre que cojea continuará a lomo de burro. ¡A su orden, capitán! Púntense a mi lado. Los indios llevaban la dirección que yo creo que es la justa. Tiene que haber un caserío no muy lejos de ahí. No hay más. Mi capitán... ...acépte mis excusas, señor. Si no quieren venir conmigo, me voy solo. Yo voy también. Tú. ¿Cuál está el salir del ticiano? Espere. Por cierto. Quiero hablarle. ¿Qué? Necesito un favor. ¿Usted cree que vamos a salir de esta? ¿Y si saliéramos? ¿Qué va a pasar conmigo? Me fusilan. Quiero que se hagan lesos. Yo y otros dos queremos irnos ahora. Ahora. Si usted quiere venir también. El capitán no conoce el desierto. Se van a apoderir. Yo no voy. Estoy con el capitán. Háganos la caridad, sargento. No fregamos a nadie. Usted no nos ve partir. No dé la voz hasta que anden de nuevo y me salva la vida. No eres soldado. Eres un minero, bandolero. Ándate. Será mejor para todos. Listo. El sargento no dará la voz y tendremos tiempo de arrancar lejos. ¿Para dónde? Para el mar. Ya les dije. Es la única manera de salvarse. ¿Seguro? Conozco mi desierto como mi alma. ¿Y si no quiere venir? No, si yo voy. ¡Vamos entonces! ¡Vamos! 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 Ordena, mi teniente. ¡Llevante la cuarta! A su orden, mi teniente. ¡Cuarta atención! ¡Alistarse! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Arriba, muchachos! ¡Vamos! ¿Qué es el problema? ¡Vámonos, vámonos! ¡Capitán! Falta un tres hombre, mi capitán. Se me hace que ahí acertaron. ¿Quiénes son? El minero Rodríguez y el Guaso. ¿Usted no los vio? No, mi capitán. ¡Fuarta! ¡Reunión aquí! ¡Vámonos! Puede que alguno de ustedes haya visto a los cobardes que se fueron. ¡No lo sé ni me importa! Vamos a marchar ahora sin volver a detenernos. No podemos, porque tenemos las horas contadas. Sin agua y sin un pedazo de charqui, todos sabemos bien lo que nos ocurrirá pronto. Tenemos que apurarnos entonces para llegar a tiempo al lugar donde haya agua. Y cuando estemos ahí, no será raro que tengamos que conseguirla combatiendo. Creo que podemos hacerlo todo con disciplina. Pero no les oculto el peligro en que estamos. Así es que si alguno de ustedes ahora quiere tomar su rumbo, le doy ahora mismo la última oportunidad para que se vaya al diablo si quiere. ¡Un paso al frente el que quiera mi permiso para dejar la cuarta! Teniente, órdenes continuar la marcha. Cuarta, atención, en cuña adelante, mar. mar. ¡Catando! ¡Vamos! ¡Alto! ¡El hueso! Quedamos sólo 11. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Acaso no lo sé muy bien? No hay una guerra que se acomode a sus deseos. Usted está pensando que seríamos 17 si hubiésemos vuelto al cuartel. ¿Eso le habría parecido humano? Parece que tendremos pronto la cama en Chaca, mi capitán. Lo sé. No nos podemos detener. Ya no, teniente. No hay tiempo. ¿Podrá orientarse? No hay tiempo, teniente. No hay tiempo. Gracias. ¡Vamos! 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 Fíjense usted del canto, patrona del ejército. Sálvanos ahora y déjanos salir de este desierto. Si me concedes esta gracia, te prometo que en Santiago te encenderé una vela todos los días de mi vida hasta que me muera. Tú que nos proteges, tienes que oírme. Sácanos de este desierto en el que hemos caído y venda en el mundo sin el mundo. ¡Vamos! 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 ¡No! Caminamos en círculo. Está bien. ¡Pero no se ha perdido nada! ¡Esto no es fácil! ¡Dispararé sobre el primer par de ahora! Descansaremos aquí mismo y esperaremos el amanecer. ¡Argento! ¡A orden de mi capitán! ¡Orden de mi capitán! ¡Por! ¡Pero retirarse! ¡Argento! ¡Por! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquilo, chiquillo. Mi Capitan se ha de indignar si le espantáis el ganado. Ya, conmigo. Tú eres un soldado gallazo, ¿no es cierto? Vaya a ver que cuando volvamos a Santiago le dé banda a la Virgen. Ya, ya. ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver! ¡Siniente! Caballeros, al otro lado de ese cerro hay un pueblo. ¡Y agua! Hay que estar con cuidado. Debemos estar en la línea de avanzada de los aliados. Así que ese pueblo hay que tomarlo con cuidado. Nadie dará un paso en falso y se hará lo que se ordene. Si hay agua allá abajo, vamos a tomar todos en orden. ¡Corneta! Tú te quedarás aquí con tu compañero cuidando al burro. ¡Sargento! Déjele al corneta el fusil del desertor. ¡A su orden! El Teniente Gómez llevará tres hombres. Y el sargento y yo, tres cada uno también. Estableceremos tres cuñas. Los flancos serán por el Teniente y el sargento. Yo avanzaré directo por el centro. El avance se hará con el cuerpo en tierra, tratando de sorprenderles. Y nadie abre el fuego hasta que yo comience a disparar. Cuando yo asalte la puerta de la casa principal, cada hombre entrará por la ventana o puerta que tenga más cercana. Allí nos parpetaremos, hasta ver si hay más resistencia. Desde la colina, el corneta y su compañero comenzarán a disparar en cuanto vean que empezó el asalto. Es necesario que los que están allá piensen que somos un regimiento. Si hay fuerte resistencia, los dos deben cubrirnos la retirada. Si es que eso llega a decir de algo. Nos estamos jugando ahora a la última oportunidad. ¡Corneta! A su orden, mi capitán. Espero que sepas disparar un fusil. ¡Atentos! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Gracias! 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 ¡Sárquense allá! ¡Sérquense! ¡Vigile en la ventana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay nadie, mi capitán! ¡Afuera! ¡Teniente! ¡Ordene, mi capitán! ¡Traiga los cántaros de agua! ¡A su orden! ¡Argento! ¡Vaya a buscar al burro y a los dos hombres de la colina! ¡A su orden, mi capitán! ¿Cómo te llamas? Te pregunto cómo te llamas. No tengas miedo. No te pasará nada. ¡El agua, mi capitán! ¡Van a tomar agua con calma y en orden! ¡De a uno! Teniente, reparta. ¡Tú ven! ¡Basta! ¡Basta! ¡Dije, basta! ¡Ese otro! ¡Ven acá! ¡Ese otro! ¡Ven acá! ¡Hala! ¡No te dio una caja! Toma agua, ¡llévense al herido! ¡No te pido! 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 ¡No te sientes! ¡No te sigan! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡Guarda, cerchi! ¡Guarda, cerchi! No se puede. ¿Para lo reparte el capitán? Déjame a mí. Déjalo así, mi sargento. Hay que sacarte los calamorros, negro. Si se te pudre la pata aquí, ¿quién te la corta? Ahora sí, negro. ¡Aguántale, negro! ¡Aguántale! ¡Ah, no aguanto más! ¿Preferís que te cortan el pie, gallina? ¡No aguanto más, mis sargentos! ¡Te hay que aguantar! ¡No aguanto más! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A su orden, mi capitán. Aliste todo para el guisamiento de la bandera. No tenemos bandera, mi capitán. Se hace una, pues, niño. A su orden, mi capitán. Terminen luego de comer. Lávense, limpien sus armas y alisten el equipo. ¿Sargento? ¿Sargento? Ordenes. Designe y apueste dos sentinelas y sus relevos. Terminado el aseo del armamento, puede dar un vaso de aguardiento por cabeza. A su orden, mi capitán. Quedan en descanso hasta nueva orden. ¿Comprendido? Sí, mi capitán. Sí, mi capitán. Teniente, venga conmigo. Ven, mi capitán. No tengáis miedo. No pasará nada. Está bien. Retírese, sargento. Sí. No te va a pasar nada si me dices lo que necesito saber. ¿Dónde están las avanzadas peruanas o bolivianas? He dicho que no te pasará nada si hablas. ¿Dónde están? No sé, señor. No lo sé. Te doy la última oportunidad. Es mejor que me lo digas ahora y que no me hagas perder el tiempo. ¿Dónde? Te lo juro que no sé. ¿Quiere que se crea que usted necesita todo ese charqui, el queso y todo ese aguardiente? ¿Para quién es? No. Señor, no. Yo no sé. Contaré hasta tres. El faúndes, señor. ¿Quién el faúndes? El montonero faúndes. Es de Tangna. ¿Cuántos son? Como treinta, señor. ¿Tienen caballos? Caballos, sí. Y mulas. ¿Va a venir? Sí, señor. Va a venir hoy día, cuando el sol esté alto, señor. Le juro que le dije la verdad. Levántate. Hay que tender una emboscada de ese faúndes. Será distinto andar a caballo por este desierto. ¿Qué diablos le pasa? ¿Le molestó algo, según parece, señor Gómez? Sí. ¿Y qué fue, teniente? Ver cómo le pegaban a un viejo. ¿Y qué habría hecho usted? Tal vez habría hablado sin pegarle... ¡Tal vez los peruanos y los bolivianos van a ser derrotados sin dispararles! ¿Es eso lo que usted cree? No, señor. ¿Y qué quiere que hagamos entonces? ¿Cuánto mierda va a entender que esto es una guerra? ¡Estoy haciendo esta guerra como usted! ¡Igual que usted! ¡Esto se debería saber y quedarse tranquilo o explicar lo que quiere! ¡Se lo puedo explicar! Usted no tiene idea por qué está metido en esto. Yo sí. Y se lo explicaré siempre que no me griten. Hable, cagatita. No se olvide que soy chileno. Y que tengo tanto amor como usted por mi país. Los militares no son los únicos que defienden a Chile, ni son los que lo defienden mejor. La guerra comenzó porque los saliteros pidieron al gobierno que les defendieran a tiro sus minas. Hay chilenos en el salitre, señor Gómez. Banqueros, aliados con los comerciantes extranjeros. ¡Sélenos! ¿Usted cree que a ellos les importan los muertos de esta guerra? El dinero inglés y el alemano, el francés o el norteamericano encuentran siempre a quien corromper. Ya corrompieron a los peruanos y los arrastraron a esta guerra. Se trata de pelearse por nuestras riquezas, capitán. Ellos se quedan con el guano y el salitre. Pero los muertos los aportamos nosotros. ¿Es feliz siendo un socio de esa clase? ¿Sabe usted que las entregaremos ahora que somos vencedores de Tarapacá? Contéste, mi capitán. ¿Con qué se pagará a los rotos el sacrificio que han hecho? Bueno, no... No me venga a hablar de la bandera ahora. No es el caso. Saldremos de esta guerra mucho más pobres de lo que éramos, mi capitán. Usted y yo estaremos orgullosos. Y con justicia. Somos testigos de lo que es capaz nuestro pueblo. Ah, menos mal que reconoce algo. Sí, pero el dinero extranjero no es mi pueblo. Ni los ricos chilenos que se han aliado para provocar esta guerra son mi pueblo. ¡Eso es política! ¡No vale nada! Sí, es política. ¿Por qué le molesta, mi capitán? Me molestan los políticos. ¿Sabe por qué? Porque están siempre detrás de las cosas. Mal frente. Usted seguramente se refiere al diputado Balmaceda, ¿no es eso? Sí. Que yo sepa, él está bien lejos de aquí, señor Gómez. Opinando seguramente. Criticando. Pero no aquí. Supongo que entre los muertos que aportaremos, según usted, no estará el diputado Balmaceda. Usted no sabe lo que dice. ¡Hago lo que debo hacer, teniente! ¡Agradécame a mí el estar vivo todavía! ¡No le agradezco nada! Solo trato de hacerle ver que estamos metidos hasta el cogote en este lío. Y que es usted el que debería... Entiéndalo bien, mi capitán. Mientras haya en América un grupo de dictadores apoyados por militares corrompidos, el dinero extranjero siempre tendrá la posibilidad de emputezarnos. ¡Cállese! ¡Oiga! ¡Cállese, teniente! ¡Sé muy bien lo que usted es! ¡No es masco un traidor! ¡Sí, señor Gómez! ¡Y además de traidor, es un cobarde! ¡Defiéndase! ¡Adelante! Aquí está la bandera, mi capitán. Nos conseguimos un trapo blanco, el pedazo rojo lo sacamos de una pollera, el azul de una blusa, mi capitán. Falta la estrella. Corneta. ¿Defendiente? Haremos una... ¡Veando a la estrella. ¡Veando a la estrella. ¡Veando a la estrella. ¡Si, percib Cuarta tensión, fuerza. Adiné, arco. Pistal, fe. Arco, armar la mayoneta. Al hombro, arco. Pistal, la bandera. Atención, presenten, arco. Pistal, la bandera. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Descansen! ¡Ah! ¡Enfeidar! ¡Valloneta! ¡Saliente! ¡Ordenes retirar la cuarta! ¡Su orden, mi capitán! ¡Cuartos, retirar! ¡Vamos! Permiso para entrar, mi capitán. Adelante. Ordene, mi capitán. Hay que quitarle los caballos a ese faúndes. Viene un montonero, sargento. Tiene unos treinta hombres. Debemos jugarnos el todo por el todo. Si atacamos por sorpresa, debe resultar. Destaque un señalero con un espejo en lo alto de la colina. Hará destellos cuando vea que esos montoneros se acercan al pueblo. Nadie se ubicará fuera de la casa, salvo los sentinelas. Cuando vean los destellos, darán el alerta. Bajarán la bandera y se subirán al techo de una casa para cubrir la retirada. Y ninguno hará fuego hasta que yo lo ordene. Pase lo que pase. ¿Comprendido, sargento? Sí, mi capitán. Indique a sus hombres lo que deben hacer. Puede retirarse. A su orden, mi capitán. Lo invito a un vaso de agua ardiente. Nos hará falta. Salud. Sonido. 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 Sonido de la jätte...! Sonido de la mucha oxida. Gracias. 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 Y allá afuera hay dos apuntando al primero que dé un paso en falso. ¡Tú tócala quieras! ¡Tócala entonces! Tú puedes ponerte de pie. Sí, capitán. Escóndete ahí detrás. ¡A su orden, capitán! ¡Muévanse, trabajen, háganlo que hace el tiempo! Como emprendentes de fin imagination... Yo quiero colocarle aquí, con un gens... Lo, cuento miér sticks de Man i. Escóndete ahí las elecciones que tenía. El guáveros me recueguen, es mío. Ofo, cuento miér Birmingham! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se habían hecho, niña? Están muertos. ¿Y este palo olvida? ¿Empiezan a ahorcar a alguien? Anda a darme un plato de guiso, niña. Tengo las sacallas secas. Con un jarro de pisco quedo en paz. ¿Y tú, Francisco, Francisco? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Andas enfermo? Me caí. Debo andar con calentura. ¿Qué te parece? Vamos a ver si encontramos por ahí alguna medicina. Pero antes, dándose comer, chola. ¿Qué les pasa, carajo? ¿Andamos con la peste? Acomodes. Los demás no vienen. ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que soy tonto? Pues tú sabes que no lo soy. ¡Apúrate, mujer! Los chilenos no andan muy lejos. Van para tanga los muy carajos. Por si acaso me cuido, Francisco, Francisco. Los demás están arriba del cerro esperando. ¿Ya ha sabido de ese negro Luciano, Elvirita? Me dicen las noticias que anda por tanga. Muy bien plantado el negro en el ejército. Pero ya volverá para que se le pase la pena. Ya que no quiere consolarse conmigo, pues. ¿Qué te pasa, chola? ¿Aquí viene el mantel? Comeremos como caballeros ya que se te antoja, chola. Y ojalá que no nos caigamos muertos por tanta elegancia. ¿No te parece, Zambó? Morirse sería una cosa de porquería. No te parece. Dame candela, Zambó. Cuidado, los chilenos. ¡Atenso! 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 Gracias. Teniente, venga. Mi capitán, los que estaban en el cerro, mi capitán, arrancaron a los primeros disparos. Era de esperar, creyeron que la cosa era más grande. ¿Los animales? Solo quedó el que estaba amarrado, mi capitán. ¿El vigía del cerro? Aún no ha vuelto, mi capitán. Si no vuelve dentro de cinco minutos, hay que darlo por muerto. Caben pronto unas tumbas para los que murieron. Que los ayude el coneta. ¡A su orden, mi capitán! Este hombre era correo de los aliados, teniente. ¿Sabe usted lo que hay aquí? Un informe sobre las defensas de Tacna. Usted irá a caballo y será mi mensajero. Cualquier cosa que ocurra, su deber es llegar con estos documentos hasta el cuartel general. A su orden, mi capitán. ¿Su herida? Poca cosa, mi capitán. Mi gran misterio para nuestro ejército es saber cómo son las defensas de Tacna. Creo que ahora tenemos una buena razón para caminar hacia el mar, teniente. Como usted ordene, mi capitán. Ha sido una suerte toparse con este montonero. Ese informe es oro, teniente. Con una suerte emociones de la tierra. Gracias. Gracias. ¡Soldado! Dispare por sobre las cabezas. A su orden, capitán. Podremos ir todos montados. Acompáñenme ustedes dos. ¡No! 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 ¡Vamos, todos, todos los pobres! ¡No! ¡No les pierdas! Por la mierda. ¡Vuelva! ¡Llévese el informe del disparo! Suerte, mi capitán. ¿Vuelva? ¡Llévese el informe del disparo! ¡Llévese el informe del disparo! ¡Mamita! ¡No! ¡No te quiero! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme! ¡Me sigo! ¡Me al viva! ¡Me sigo! No se ilusiona, mi teniente. Vamos. 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 Vamos, mi teniente. Vamos. 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 Vamos.